¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En 1897, Santo Toribio de Mogrovejo, el entonces arzobispo de Lima, le administró el sacramento de la confirmación y la llamó Rosa. Al cumplir 20 años, Isabel trabajaba todo el día en el huerto y durante la noche cosía ropa de familias pudientes para colaborar con el sostenimiento de su casa. Su amor por Cristo la llevó a ser un voto de virginidad. Consciente de su belleza, la santa se restregaba la piel con pimienta para desfigurarse. En una ocasión, su madre le puso una corona de flores en la cabeza para lucirla ante unas visitas. Rosa se clavó una de las horquillas como penitencia por esa vanidad. Santa Rosa de Lima luchó para arrancar el amor propio y la vanidad de su corazón, realizando ayunos y pasando las noches en vela haciendo oración. Sus padres intentaron casarla, pero ella defendió su vocación. El 10 de agosto de 1606, ingresó como terciaria en la Orde de Santo Domingo. En 1615, un grupo de piratas quiso atacar la ciudad de Lima. Cuando ya estaban en el puerto del Callao, Santa Rosa y otras mujeres fueron a la iglesia de la Virgen del Rosario para rezar ante el Santísimo Sacramento. Incluso la santa puso su cuerpo delante del sagrario para protegerlo. Días después murió el capitán de los piratas y estos se alejaron de la ciudad. Todos los limeños atribuyeron este hecho a Rosa y lo calificaron como un milagro. La salud de la santa decayó y fue a vivir con un matrimonio muy piadoso, don Gonzalo de Maza y su mujer, doña María Usátegui. La pareja la consideraba como una hija y la cuidaron durante tres años hasta su muerte. En medio de su dolor, la joven oraba, Señor, aumentame los sufrimientos, pero aumentame en la misma medida tu amor. El 24 de agosto de 1617, Santa Rosa de Lima muere a los 31 años de edad, en el mismo día de las festividades de San Bartolomé, tal como ella lo profetizó. El día de sus esequias y entierro, los devotos se abalanzaban sobre su cuerpo para arrancarle la vestimenta en busca de un recuerdo. Su entierro fue uno de los más notables que vivió la ciudad de Lima. Se formaron grandes multitudes para contemplar a la joven. Acudieron el virrey, miembro del cabildo secular y eclesiástico, las órdenes religiosas, los oidores y personas notables. Sus restos descansan en la Basílica de Nuestra Señora de Rosario, Santo Domingo, convento que es visitado todos los años con gran devoción. La Policía Nacional realizó un concierto en homenaje a su patrona, Santa Rosa de Lima. En la ceremonia, donde se expuso a un amplio repertorio musical, acudieron altas autoridades de la institución policial. Al son de Mitrujillana y con el ritmo de los danzantes, la orquesta sinfónica y el coro de cámara de la Policía Nacional deleitaron a los miembros de la institución que asistieron al Teatro Municipal en el centro de Lima para participar del homenaje a la patrona de la Policía Nacional, Santa Rosa de Lima. La agrupación también interpretó la melodía peruana más famosa del mundo, compuesta por Daniel Alomía Robles, El Cóndor Pasa. Entre otras canciones, no pudieron faltar las del cantante mexicano José José, poniendo la cuota de baladas ochenteras. A la gala también se hizo presente la Orquesta Internacional de la Policía Nacional, conocida por interpretar temas del momento con un estilo particular. Esta vez trajeron consigo un mix de gris. Los temas del tipo de Juárez, Juan Gabriel, no faltaron. A la gala también se hizo presente la Orquesta Internacional de la Policía Nacional de la Policía Nacional de la Policía Nacional, la Santa Rosa Santa Rosa de Lima, cerró con música criolla, celebrando así los 348 años de canonización de Isabel Flores de Oliva, la primera santa de América. Bueno, y como cada 30 de agosto, fieles acuden al Santuario de Santa Rosa de Lima desde las 2 de la mañana. Tras la visita, muchos disfrutan de una variada gastronomía a cargo de las hermanas del convento de Santa Rosa. Mis niños quieren escribir porque tienen un hermanito que es especial y quieren que hable y camine, dicen. Así como Esther, quien llegó desde Puente Piedra con su hijo y sobrino al Santuario de Santa Rosa de Lima, en el cruce de la Avenida Tacna y Conde de Superunda. Gran cantidad de fieles hicieron cola desde las 2 de la mañana. Ellos ingresaron al recinto para depositar sus cartas en el tradicional Pozo de los Deseos, pero también para agradecer a la Santa Patrona por los milagros concedidos. Todos los años vengo tempranito para echar mi cartita para deseo a toda mi familia, mis hijos, mis hermanos, mi padre. Algunos fieles trajeron consigo más de una carta, como el director del Colegio Juventud Científica de Villa El Salvador, quien depositó 300 cartas escritas por sus alumnos. La actriz Milagros López Arias, quien interpretó a la patrona de Las Américas en la serie Los Santos Peruanos, le rindió homenaje a través de la vestimenta. Personalmente es un personaje que definitivamente ha cambiado mi vida. Hace cuatro años que yo le interpreto y estoy feliz, contenta y emocionada. Y espero no defraudarle a ningún día de mi vida. El sacerdote y asesor espiritual del grupo de voluntarios de Santa Rosa, Miguel Ángel Vasallo, recordó la figura de la patrona de Las Américas como una mujer empoderada que tomó las riendas de su vida. Vio la explotación de los indígenas, de los esclavos. Ella quiere por eso consagrarse y aunque era muy hermosa y tenía muchos pretendientes que de alguna manera hubieran contribuido a una mejora de la familia, ella dijo no, yo por amor a Dios y a mis hermanos me entrego a ellos y podríamos decir que es una positiva revolucionaria. Como es costumbre, los recuerdos de Santa Rosa de Lima tuvieron gran acogida. Desde un sol los visitantes podían adquirir rosarios y llaveros y por cinco soles a más, pequeñas esculturas en cerámica y otros adornos. Pero hubo más. La papa rellena, el tamal, los picarones, entre otros platos, fueron la sensación de la feria gastronómica del Parque Santa Rosa de Lima. Bueno, no solamente el santuario es visitado por cientos de fieles. Santa Rosa de Quibes, en la provincia de Canta, es también uno de los lugares predilectos para conmemorar a Santa Rosa de Lima. Miles de devotos llegan con velas y flores desde muy temprano a lugares como la parroquia en donde recibió la confirmación y la que fue su casa temporal. Allí se dejan cartas de pedidos o también agradecimientos a la patrona de América. TV Perú constató una vez más que las personas que acuden son de distintas provincias del país. Además, aprovechan el buen clima para pasar el feriado de la familia. Si se puede saber, ¿qué cosa le va a pedir? Unos años más. Aquí tengo 65. ¿De vida? De vida, sí. ¿Para pasarlo, disfrutarlo con la familia? Claro, eso es lo que quiero. ¿Desde qué hora está aquí o desde cuándo ha llegado a Santa Rosa aquí? Voy a llegar a las 7 de la mañana. Usted es devota de Santa Rosa, podría decirse. Sí, podría decirse. Vemos también que tiene también la decoración en el cabello de la santa. Sí. ¿Con quién ha venido, señora? Con mi esposo, mis hijos. ¿Toda la familia? Toda la familia. Si se puede saber, ¿qué le va a pedir? ¿Cuáles son sus peticiones para la santa? Para la salud de mi familia. Bueno, Santa Rosa de Lima no solo es venerada en nuestro país, como también en las Américas, también es patrona de las Filipinas, el país además con el mayor número de fieles católicos de Asia. La devoción responde a una serie de milagros que se le adjudican a la limeña en la provincia filipina de Laguna. Además, cuenta la historia que Santa Rosa de Lima se apareció a cientos de filipinos que huían de la invasión japonesa en la Segunda Guerra Mundial, guiándolos hasta una iglesia. Sin embargo, en Filipinas celebran a la santa el 23 de agosto y no como en el Perú, que la conmemoramos cada 30 de agosto. Recordarte como... Bien, amigos, vamos ahora con otros temas importantes también. El ministro de Cultura, Luis Jaime Castillo, fue firme en su posición respecto al hotel, cuya construcción afectó seriamente andenes de la época prehispánica. Durante su visita a Cusco, al Cusco, también habló sobre las sanciones por el sobrevuelo y aterrizaje de un helicóptero en el Parque Arqueológico de Choquequirao. Esto sin permiso tiene que deshacer, punto. Se tiene que demoler, no hay nada que hacer. Con estas palabras, el ministro de Cultura, Luis Jaime Castillo, se pronunció sobre la construcción de las instalaciones del nuevo Hotel Sheraton, ubicado en el centro histórico del Cusco. La autoridad calificó como ilegal esta obra, que fue paralizada a fines del 2016, debido a que ocasionó la destrucción de andenería inca. La indignación, ¿no? Que creo que es la que todos los peruanos, y ustedes los buqueños en particular, han tenido. Es decir, aquí se ha hecho una obra por encima de las regulaciones y de los permisos que se tenían. Hay una obra que tiene un aspecto ilícito en esa obra. Este caso ha generado manifestaciones y plantones fuera del poder judicial, en donde pobladores exigen que se haga justicia. Ellos piden la demolición del Hotel Sheraton, de la empresa inmobiliaria RIG. Sin embargo, su futuro lo determinará un juez en 15 días. Por otro lado, el titular de Cultura también opinó sobre el helicóptero de la empresa Heliamérica, que aterrizó en el parque arqueológico Shojequirao el pasado 15 de agosto. Han puesto en riesgo incluso la seguridad de la gente. Quien sí los va a, digamos, a sancionar con muchísima severidad va a ser el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que es el sector que regula todo lo que tiene que ver con tráfico aéreo. En esta nave iban a bordo dos funcionarios. Ellos son Freddy Deza, secretario de la unidad de gestión de Machu Picchu, y Ernesto Escalante, jefe del Sarnamp de Cusco. Precisamente este último señaló que ninguno de los pasajeros tenía conocimiento que la ruta incluía el espacio aéreo Shojequirao. Además explicó que el piloto aterrizó en el lugar debido a dificultades técnicas. Las autoridades de la Dirección de Cultura de Cusco se comprometieron a investigar lo ocurrido. Miren amigos, hacemos una pausa, al regresar no se muevan. Les vamos a dar todos los detalles de lo que será la clausura de los Juegos para Panamericanos Lima 2019. Con eso y más regresamos a minutos. Amigos, continuemos con más. Gracias por acompañarnos. Esto es Agenda Cultural. En medio de gran expectativa, Lima 2019 dio detalles de lo que será la clausura de los Juegos para Panamericanos. A diferencia de las otras ceremonias, esta será dirigida por un peruano. El director creativo, Juan Carlos Fischer, confirmó la presencia de los hermanos J.Peng, las bandas Laguna Pai, With a Lion y como plato principal la presentación de nuestra grande Bayón. Conozca la temática y la sede escogida para este gran evento. El arte, nuestra cultura, la tecnología y la fusión con las tendencias contemporáneas plasmadas en las ceremonias de Lima 2019 no solo han sido elogiadas, sino también han quedado grabadas en nuestra memoria. La clausura de los Juegos para Panamericanos este domingo promete seguir la misma línea. Juan Carlos Fischer, director creativo y primer peruano a cargo de una de las ceremonias, adelantó que cerca de 300 personas participarán de la puesta en escena que permitirá cerrar con broche de oro el magno evento. Entonces la idea es hacer una gran fiesta para los paraatletas, para los atletas, para los voluntarios que han estado trabajando imparablemente para todo el Perú que ha vivido esta gran experiencia. Igualdad e inspiración, coraje y determinación son los cuatro valores que promueve el movimiento paralímpico y en ello está inspirado el espectáculo. Las agrupaciones musicales Laguna Pai Los hermanos Yaipen participarán del show Junto a una de las máximas representantes criollas, quien se sumó a la conferencia a través de este video. Ya batimos todos los récords de asistencia, sigamos demostrando que además de ser la mejor hinchada, somos los mejores anfitriones del mundo. Aquí jugamos todos. La extraordinaria Eva Young, que va a cantar un tema especial para el momento en el que se extinga la llama de Lima 2019, con una sorpresa que ya la verán el domingo. Aseguran que habrá más de una sorpresa. Desde ya el presidente de la Copal, Carlos Neuhaus, señaló que se siente orgulloso por cómo la ciudad ha acogido a cientos de paradeportistas y por cómo se han superado las expectativas. En Toronto se vendieron 90.000 entradas y acá en la venta 120.000 entradas. Hasta este momento se han batido 53 récords para panamericanos y 5 récords mundiales. Y todavía no falta el día de hoy, el viernes, el sábado y el domingo. El Estadio Atlético de la Videna de San Luis para 10.000 espectadores, construido especialmente para los panamericanos, será sede de la ceremonia de clausura este domingo a las 7 de la noche. En el lugar se dará la posta a Chile con una puesta en escena brillante que iluminará el cielo limeño y que promete no ser olvidada. Bueno, una verdadera fiesta se vivirá el 1 de septiembre en la Videna, en el Estadio de la Videna, con grandes personalidades, grandes artistas nacionales. Así que vayan separando sus entradas porque el aforo es mucho menor del Estadio Nacional. Son 10.000 tickets y usted tiene que ya ir separando fecha. Vamos ahora a hablar de otro tema. Tras 17 años de publicar, Vladimiro, vida y tiempo de un corruptor, el escritor Luis Jocha Mowicz presenta una nueva edición de su obra. Yo creo que el poder transforma realmente, pero no solo transforma nuestra mirada acerca de quien tiene el poder, sino que él mismo, este sujeto que recibe ese poder, cambia. Y claro, el poder es transitorio y cuando se va, vuelves a ser el pequeño hombrecito. Con una reflexión sobre el poder, así presenta el escritor y periodista Luis Jocha Mowicz la nueva edición de su libro Vladimiro. Su obra, sobre el hombre detrás de una de las épocas más oscuras de la política peruana, aborda el perfil del polémico ex asesor presidencial de Alberto Fujimori. Y de alguna forma tiñó toda la actividad política. Es el hecho de considerar, por ejemplo, la política como una guerra, no como un deporte, digámoslo así, de adversarios caballerescos, sino a destruirse. Entre algunas de sus anécdotas, menciona un servidor público que le dijo no al DOC. En realidad es un caso que levanta la moral, digamos, porque en medio de un panorama desértico y de deserciones, de fracasos, y en los peores momentos de pronto resurge una especie de raíz. Consultado sobre una comparación entre el fujimorismo de los años 90 y el actual, el escritor consideró que no sería justo decir que son lo mismo, porque en 20 años todo cambió. Indicó que el fujimorismo actual aún está definiéndose. Con versos de añejos escritores arequipeños, se realizó el quinto concurso escolar de declamación de poesía lonca que piñada de poemas en el marco de las festividades por el mes de aniversario de Arequipa. El objetivo es mantener vigente esta tradición propia de los distritos más representativos de la ciudad blanca. Pasajes de los poemas de Mariano Melgar fueron los más solicitados por los menores. De esa forma, el Teatro Ateneo, ubicado en el Centro Histórico de Arequipa, cobró vida, pues los cientos de escolares que buscan los primeros lugares en este concurso, expusieron a vida a voz los más tradicionales versos misteriosos. Este es mi querida Arequipa y yo, como vengo de su caballo, he venido a ganar este concurso. Es una tradición de Arequipa y además nuestros antiguos arequipeños hablaban en la forma lonca y por eso es que me gusta tanto la poesía lonca. Se rescata nuestra tierra, nuestras costumbres y siempre hay que tenerlo en nuestro corazón y vivirlo a todos. Amigos, con eso terminamos. Gracias por acompañarnos. Nos reencontramos en una próxima edición de Agenda Cultural. Continúen en sintonía de TV Telematía. ¡Suscríbete al canal!